La Cámara de Comercio apoya a los jóvenes que quieren mejorar su formación y están en búsqueda de empleo. El programa PICE va dirigido a vosotros, a jóvenes entre 16 y 29 años que ahora no estudian ni trabajan. Queremos atenderos individualmente y daros una orientación profesional. Acompañaros e informaros en las habilidades necesarias para el empleo y o complementar vuestra formación si ya la tenéis o facilitaros un itinerario profesional. Acude a la Cámara de Comercio. Podrás hacerlo presencialmente y también online. Confía en la empresa, ellos lo hacen en ti y te están esperando. Una vez que han pasado la entrevista de orientación, los chicos y chicas que se inscriben en el programa PICE empiezan la formación troncal. La formación troncal está formada por tres módulos, el módulo de habilidades sociales, competencias digitales e inglés. Y luego pasarán a lo que sería la formación específica. El módulo de habilidades sociales es importantísimo a la hora de la empleabilidad y la formación de estos chicos, porque las empresas hoy en día valoran tanto la competencia técnica como todo lo que son habilidades sociales, habilidades de comunicación, empatía, asertividad, a la hora de ejecutar correctamente su función en el puesto de trabajo. Gracias. 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 Gracias.